Potro se pelea con Shanique en la Casa de los Famosos debido a que no quiso dormir con ella con almohada en medio. Sin embargo, la periodista sacó a relucir su pasado y esto hizo explotar a Potro Caballero. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Tal parece que la situación se puso muy tensa entre Luis Potro Caballero y Shanique Berman cuando ésta le recordó su pasado en el polémico reality show de Acapulco Shore. Potro Caballero estalló y le pidió a Shanique que dejara en paz este tema, asegurando que la periodista ya lo había mencionado más de tres veces, solamente con la intención de molestarlo y muy probablemente queriendo llamar la atención. Sin embargo, Shanique decidió no quedarse callada y enfrentó de la mejor manera a Potro, dejando ver al público una cosa y es que ella sí aguanta las bromas que le hace. Pero Potro con una simple broma ya estaba de chillón. Y es que si algo queda claro es que al parecer Potro está intentando olvidar sus raíces como estrella de reality de Acapulco Shore, pues estalló contra Shanique por recordarle este pasado. Pero ¿cómo inició este pleito entre estos dos habitantes? Bueno, todo inició cuando la jefa retó a Potro a dormir con Shanique Berman, esto para que el exintegrante de Acapulco Shore pudiera recuperar su maleta. Sin embargo, Potro se negó, argumentando respeto a su pareja. Ante ello, y debido a que Potro no quiso dormir con Shanique, incluso con almohadas en medio, la periodista no dudó y lo funó con su pasado. Y es que Shanique, muy fiel a su estilo, le mencionó porque ahora no quería dormir con una mujer si había pasado por todas las de Acapulco Shore. Comentario que de inmediato desató la furia de Potro Caballero. Y cuando pensábamos que las cosas ya habían quedado ahí, Shanique insistió que Potro ahora es santo y en más de una ocasión aseguró que había que rezarle. Situación que incomodó aún más a Potro, asegurando que Shanique ya estaba insistiendo demasiado en una broma que, bueno, por lo menos a él no le daba risa. Pero Shanique le dejó bien en claro una cosa, que al parecer Potro no aguanta nada, pues él se la pasa molestándola todo el día y ella no dice nada. Sin embargo, Potro insistió en que Shanique quería caer bien, repitiendo el mismo chiste más de una vez para causar gracia entre los demás. Al final, y con la tensión más que clara en el ambiente, el resto de los habitantes como Mariana Echeverría, Mario Besares e incluso Arad de la Torre le pidieron a Potro Caballero que se tranquilizara y también a Shanique que entendiera la situación y la postura de Potro, asegurando que ahora él ya vive otra etapa y que lo único que quiere es tenerle un respeto a su esposa. Sin embargo, las redes sociales no tardaron en reaccionar, asegurando que a Potro le pasará lo mismo que cuando participó en la temporada de la Casa de los Famosos de Telemundo. Pues al parecer solamente están esperando a que esté nominado para que salga de la competencia, porque si algo está dejando en claro el público seguidor de la Casa de los Famosos es que una de sus favoritas es Shanique Berman. ¿Será que este es el inicio de más peleas entre estos dos habitantes? O muy probablemente en la primera nominación que vivirá la Casa de los Famosos, ambos decidirán lanzarse esos puntos debido al desacuerdo que vivieron. Déjame conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en un siguiente vídeo.